¡Qué grande es el cine! La primera fotografía de la historia, la que le hicieron a Adán. Exactamente, y se encontró entre los restos del arca de Noé y la partida de nacimiento de Sara Montiel. Pero yo creo, yo creo que viendo al abuelo, yo no sé si fue el fotógrafo. Si la encontramos, sí, vale, claro, después de tantos años, ¿eh? Pero claro, nos hemos pasado 15 años en reformar esta foto. A ver si podemos mostrarla. Pues quedó así. Está bastante mejorada. ¡Gracias por ver el video!